La próxima gestión entonces inicia y tiene que ponerse a reordenar internamente el municipio, lo que es el funcionamiento de la Intendencia, y a su vez manos a la obra con los servicios y recién para pensar en otras cosas vinculadas a lo que es el desarrollo, el progreso, el crecimiento. Es lo que me queda del diálogo. Es como que vos compras, cuando vos compras un negocio que está cerrado, lo primero que tenés que hacer antes de anexar rubros, vos tenés que organizar administrativamente porque lo encontrás, lo tomás como lo encontrás. Entonces nosotros lamentablemente no podemos, esa es la característica distintiva nuestra con el resto de los municipios. Los otros intendentes van a recibir una administración medianamente buena, regular, como sea, pero reciben la administración, reciben fondos, reciben superávit, los hay, Santa Rosa tiene superávit, Tirizalau tiene superávit, o sea, hay ejemplos, no es que lo estoy imaginando. Vos recibís la Intendencia, ¿qué tenés que hacer? Bueno, controlás, ves, corregís lo que está mal, algunos detalles que están mal, mejorás lo que ya tenés y después le pones tu impronta a la gestión. Decís, bueno, voy a hacer de esta manera, voy a encaminar esto. Nosotros en Concanane es totalmente distinto. Tenemos que empezar a sentarnos y a ver por dónde comenzamos, por dónde vamos a arrancar. Yo estoy convencido que por la parte administrativa. Si no mejoramos la parte administrativa, lo demás no va a funcionar.